El nivel de postración de la oposición venezolana es más que alarmante, es patético. Nunca antes se había visto algo similar o parecido, consecuencia directa de sus reiterados errores, de su incapacidad orgánica para reconocerlos y del ejercicio arrogante que ese sector practica de la política. Su actual situación lo deja prácticamente sin alternativa. La oposición está en medio de la calle sin candidato presidencial, a escasos dos meses para la celebración de los comicios del próximo 22 de abril. Sin unidad porque a medida que pasan los días lo que impera en su seno es la división. Acaba de comprobarse hace pocos días. Una parte de esa oposición va a participar en las elecciones y otra parte se va a abstener. Por tanto, es una oposición también sin programa electoral, porque la crisis que la afecta le impide elaborar un proyecto más o menos aceptable por la colectividad nacional y sin una línea de acción permanente que genere confianza en sus electores debido a la dependencia vergonzosa que demuestra permanentemente. ¿Cómo puede ser opción atractiva una oposición errática que siempre genera confusión en su propia gente? ¿Cómo le pueden creer los seguidores a dirigentes cuya característica principal es la covisión sistemática de errores a líderes que han perdido completamente la noción de patria y delegan en factores de poder extra nacionales la conducción del país y de su política? El reciente episodio protagonizado en República Dominicana tiene un impacto demoledor en la opinión pública nacional. Ante todo, el de una delegación opositora totalmente dividida y luego la insólita actitud verdaderamente rastrera de quien fungía como jefe del equipo negociador, para el cual bastó una llamada telefónica de Bogotá del presidente Santos, para el momento acompañado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerman, que fue determinante para que la oposición se negara a aprobar el texto, ya aceptado por el cual triunfaba el diálogo y se garantizaba el consenso para la realización de elecciones. A una oposición que encara semejante situación se le plantea el dilema de participar o no en las elecciones presidenciales del 22 de abril. Si participa, corre el riesgo de un desastre total. Y si no lo hace, estará apuntando la siniestra opción manejada por Estados Unidos, España, Colombia y otros, de no reconocer la realización de los comicios y de actuar en función de descarar más la amenaza de bloqueo, de agresiones financieras e incluso de una acción militar contra el país. Para este momento, ya la suerte está echada para un sector de esa oposición, como dije anteriormente. Decide participar, pero está por verse el destino que correrá el sector que sostendrá. Seguramente que será un destino fatal. Pausa y al regreso converso con Luis Brito García, escritor, periodista y analista político. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Luis Brito García, uno de los intelectuales más sólidos del país, novelista, cuentista, dramaturgo y además un hombre de una gran sensibilidad social. Su obra literaria es vasta. Aproximadamente más de 60 libros. 60, Luis. Unos 75 títulos, títulos entre dramaturgia, historia, ensayo sociopolítico, novelas, como 75. Bienvenido a este programa. Bueno, un placer para mí. Bueno, mira, ¿habrá o no habrá elecciones el 22 de abril? Bueno, evidentemente sí. Los estadounidenses tienen un adagio que dice que hay solo dos cosas seguras, los impuestos y la muerte. Pero en Venezuela la tercera cosa segura desde inicios de este siglo son las elecciones. Contra las elecciones se ha hecho de todo, guarimbas, terrorismo, golpes de Estado y siempre hay elecciones. De modo que yo no creo que esa regla se rompa. ¿Qué es lo que más influye hasta ahora en la política de la oposición con respecto a las elecciones? Yo creo que lo que más influye ahora es como una especie de desmoralización. Fíjate que la oposición a veces ha entrado en las elecciones. Oye, ha ganado gobernaciones, gobernaciones importantes, municipios, etc. Pero muchas veces ha sido recalcitrante. Yo creo que esa recalcitrancia contra un sistema electoral que le ha otorgado poderes del Estado es la falta de esperanza de triunfar. Entonces, por así decirlo, rompen la mesa cuando sienten que van a perder el juego. Han llamado a la abstención desastrosamente. Por ejemplo, una vez perdieron toda la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, porque se abstuvieron. Entonces, bueno, si ahora se les ocurre abstenerse de nuevo, sería desastroso para ellos. Tendrían una doble derrota y, por otro lado, por su propia culpa. ¿A quién le pueden reclamar si yo no voy a entrar en una competencia como voy después a reclamar que la perdí? Es decisión mía. Claro. Ahora, para la oposición, para este momento en que estamos conversando, ya hay una decisión, o por lo menos para un sector de la oposición, abstenerse. Abstenerse en forma terminante. Lo han declarado. Pero hay otro sector que dice que va a participar. Es decir, que aparte de la precariedad que ofrece como fuerza política la oposición, se agrega el hecho de que van divididos, en todo caso. Esto augura un resultado terrible para la oposición. Pero, como tú señalabas, esta es tenaz en la repetición de los errores. Sí, sí. Perseverante. Sin algo perseverado es en la violencia y en perder elecciones. Muchas de ellas, esas pérdidas, por culpa, precisamente, de sus dirigentes. Sí, bueno, hay un adagio romano de la jurisprudencia romana que dice nadie puede culpar a otro de sus propios errores. Nemo propian turpituden alegan. Nadie puede alegar la propia torpeza. Si yo me retiro del juego político que en Venezuela fundamentalmente se opera a través de elecciones, no puedo acusar a otro de que no estoy en el poder. De hecho, la oposición ha adquirido importantes parcelas de poder por la vía electoral. Hace poco ganó uno de los poderes del Estado. Entonces, es una cuestión suicida porque, además de eso, entonces, la desmoralización total de la oposición, de pensar que no tienen un asidero de poder y que no pueden ni siquiera medir sus fuerzas, es como alguien que va a un match deportivo y se retira. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Yo no tengo la menor esperanza de triunfar, sobre todo teniendo en cuenta que el sistema electoral de Venezuela, bueno, lo dijo una vez Carter, es uno de los más perfectos o el más perfecto del mundo. También ese es un argumento vacío, carente de lógica y de convicción. Ahora, con base en lo que tú dices, Luis, es un fenómeno extraño la oposición en Venezuela. Para mí es una oposición atípica, porque no tiene sentido de grandeza, porque cuando logra algunos éxitos en alguna vía, por ejemplo, en lugar de perseverar en esa vía, le da una patada de golpe, y se abraza a la violencia. ¿Por qué ocurre eso en ese sector del país? Bueno, yo deseo una vez que tenemos una oposición de oro. El bolivarianismo ocurre en errores, pero cuando, por inadvertencia, por lo que sea, el bolivarianismo ocurre un error, viene la oposición y lo saca de ella. Es decir, por ejemplo, cuando se da el golpe de Estado contra Chávez, es una cosa terrible y demoledora, la oposición opera tan mal el poder y toma unas medidas tan absurdas, que antes de 48 horas está de nuevo Chávez en el poder. Ahora, a mí me da la impresión de que lo que pasa es que parte de esa oposición está manejada por factores externos que no conocen la idiosincrasia de Venezuela y dan órdenes. De repente a alguien se le ocurre en Washington, bueno, absténganse, sin conocer que es un sistema confiable, que se han obtenido parcelas de poder importantes gracias a él y entonces algún sector sigue ciegamente esos consejos sin ver que son suicidas. Por ejemplo, la inexplicable abstención en aquella oportunidad en la cual la Asamblea Nacional quedó enteramente roja, rojita. ¿Qué justifica eso? No, sobre todo no es eso. Es decir, ¿qué justifica ese error? Dicen por ahí que el hombre es el único animal que comete el mismo error dos veces seguidas. Bueno, ¿por qué la oposición va a volver a cometer ese error que cometió el año 2004, 2005, por allí? Pero que fue grave, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú crees que basta esta explicación que estás dando o puedes agregar algo más? Porque, te digo, a mí me parece que es digno de estudio profundizar en lo que ocurre con la oposición. Sí. Que, integrada incluso por gente capaz, talentosa, ¿no? ¿Culta, como se dice? ¿De qué valen esos estudios? Sí. ¿De qué valen ese conocimiento de la política y de la vida cuando se fracasa tan estrepitosamente por repetir errores? Sí. Mira, yo pienso que a la oposición hay que estudiarla, entenderla, un poco como lo que sucede con Estados Unidos. Frente a Estados Unidos hay dos posiciones, una panfletaria, entonces, tildarla de epítetos, etcétera. No, hay que entender la lógica del poder en Estados Unidos y apreciarle lo mismo a la oposición. Hay una tentación de cubrirla de epítetos, decir que todos están locos, etcétera. No, 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 hay que entenderla. Fíjate, la oposición tiene un considerable respaldo en Venezuela. En otras épocas incluso tuvo movilizaciones de masas sumamente importantes. Hay personas muy estimables en ellas, es decir, eso es innegable. Entonces, bueno, hay que entender esa lógica. Y desde luego que una porción importante de la población del país puede querer una representación dentro del sistema del poder público venezolano. Eso es lógico y además la democracia se trata de eso, de que haya participación al poder en atención al monto, al alcance numérico de los adherentes a una determinada doctrina. Ahora, ¿por qué de repente la oposición, teniendo abierto ese camino, destruye la mesa de juego, se va, le da un ataque a la crianza, patea la mesa, le da un palo a la lámpara? Para mí no puede ser ninguna lógica interna, es una lógica externa. Hagan eso, aunque eso les perjudique a ustedes, porque después de todo, a un agente externo, ¿qué le importa lo que sea de la misma oposición venezolana? ¿Tú crees entonces que la responsabilidad recae en factores externos fundamentalmente? En gran parte, en gran parte, porque también si un factor externo me dice a mí que yo me tire por un puente, eso es una cosa, le dice la mamá a un muchachito que hizo una travesura, es que Panchito me dijo que hiciera, ajá, y si Panchito dice que te tires por un puente, te vas a tirar tú. Entonces también, es decir, hay una especie de complicidad, hay de connivencia entre una cosa y otra. Ahora, bueno, hay un camino lógico de participación abierta en Venezuela, son las elecciones, no está cerrado para nadie. Y entonces, el que se niega a hacerlo está en su derecho, al negarse, desde luego, pero no puede reclamar que por no haber participado, pues no mida su fuerza y no tenga la cantidad de poder que el electorado le acuerde. No solo para Estados Unidos, no solamente Estados Unidos, está involucrado en esta orientación sobre la política en Venezuela, que para muchos consideran que ha sido el factor clave en los errores cometidos por la oposición, sino que también participa en ese tipo de política la Unión Europea, especialmente España. Y desde luego participan también muchos países de la región que deberían tener otra conducta. Sí, hay países europeos, lamentablemente, pues las autoridades y las fuerzas económicas de España tuvieron mucha participación en el golpe del 11 de abril. Esos intereses siguen activos. Hay países latinoamericanos y países vecinos, además, con los cuales parece haber un fuerte entendimiento con la oposición. Entonces, esos países que tienen intereses dentro de Venezuela o intereses contra Venezuela, en algunos casos, entran en colusión con la oposición, no con toda la oposición, pero con algunos sectores. Es la otra forma de explicar esas políticas que son, en realidad, suicidas. Porque, vamos a poner que tú tuvieras, de verdad, una posibilidad real de obtener el poder por la vía violenta. Ya hemos visto que no. Aquí, desde que tomó el poder el presidente Maduro, ha habido toda una serie de intentonas de toma del poder por la vía violenta que han fracasado estruendosamente, con dolor de todos los venezolanos. Entonces, esa vía aparentemente está cerrada. Entonces, bueno, ¿por qué no intentar a la otra que ha estado abierta desde siempre? Es decir, ¿quién ordena esas políticas suicidas? Quizás es una falta de inteligencia de la propia oposición, pero yo veo que ahí puede haber otros factores externos que le dicen, no, cierra el juego, tranca el juego, de modo que no funcione el intercambio democrático, por lo menos porque una de las partes se ausenta. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos, quiero que tratemos algo que yo creo que tiene una gran importancia en este momento. ¿Cómo puede influir la crisis económica en los resultados electorales? Vamos a la pausa y al regresar abordamos el tema. ¿Estás viendo José Vicente hoy? Luis, ¿qué efecto puede tener la situación económica sobre el proceso electoral que es lo más inmediato que tenemos? Bueno, ha tenido uno ya muy importante. Se ha acusado por diversas fuentes al bolivarianismo de que es un proceso clientelar, de que es un proceso populista, de que como se le regalan cosas a la gente, la gente vota. Pero resulta que no. Resulta que estamos viviendo una situación sumamente dura que se ha ido agravando en los últimos tiempos. Y sin embargo, el pueblo le ha dado un respaldo electoral al bolivarianismo contundente y rotundo. Eso demuestra de una vez por todas que el bolivarianismo no es un proceso clientelar. Ha hecho cosas importantes por el pueblo a lo largo de sus casi dos décadas de hegemonía política, cosas casi sin parangón en América Latina. Pero no es un proceso en el cual se da una dádiva y se obtiene un voto. Fíjate que mucha de la población venezolana está en una situación económica sumamente difícil. A veces cuando no es difícil, incómoda. Hay colas. Hay desabastecimiento de cosas tan vitales como vitaminas, como medicinas. Y sin embargo, en los últimos procesos electorales ha habido una votación indiscutible de respaldo al sistema político. Ahora, las elecciones inmediatas futuras. Ahí hay otro elemento todavía. Según parece, la oposición va a tener... Yo te preguntaría antes de que diera lo que vas a decir. ¿Por qué? ¿Por qué ese fenómeno? Bueno, ¿por qué evidentemente... Porque el adversario no ofrece respeto, consideración, no le da garantías al pueblo de obra como se le da el chavismo. Sí, exacto. La oposición no ha logrado un discurso que suscite confianza en el electorado. Fíjate tú que cuando hubo la victoria electoral, que fue reconocida, desde luego, en la Asamblea Nacional, en realidad no fue que la oposición aumentó su caudal de votos. Aumentaría como un 4%, según tengo entendido. Simplemente hubo alguna gente que antes había votado por el bolivarianismo que se actuó. Una especie de mensaje, de mensaje crítico, pero no pasó a votar por la oposición. En ese caso, ni siquiera hubo ahí una ganancia de votos. Ahora, sobre las elecciones futuras. Bueno, en primer lugar, uno podría mantener la fe de que el pueblo va a perdurar en esta conciencia política que lo ha llevado a favorecer al bolivarianismo, darle confianza, aún en una situación económica tan difícil. Pero también, esa interrogante pierde su criterio. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de ir a unas elecciones en las cuales el adversario no concurre? Es decir, ¿cómo le va a ganar electoralmente la oposición a unas elecciones al bolivarianismo no yendo a esas elecciones? Fíjate, en alguna forma le han entregado el triunfo al bolivarianismo en bandeja de plata. Es una situación paradójica, pero Venezuela vive de esas paradojas y la política mundial también. ¿No será que piensan que se van a precipitar acontecimientos que los conduzcan a implementar otro tipo de política? Por ejemplo, la violencia, de nuevo. Sí, bueno, pero fíjate tú que en otras oportunidades también ha habido esa política de la malacrianza, vamos a decirlo así, no, yo no juego ahí porque cuando se abstuvieron de las elecciones para la Asamblea Nacional, entonces hace como, hace más de 10 años, en una década, bueno, ¿qué sucedió? Perdieron todas las curules en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué sucedió después de eso? ¿Les sirvió eso para una política exorreccional? ¿Tomaron el poder a través de un golpe de Estado? ¿Con eso crearon el terreno para una invasión que cambiara el gobierno? No, eso no les valió de nada. De lo único que les valió fue de que durante un tiempo como casi un quinquenio se quedaron sin representación parlamentaria. Es decir, ellos mismos, como dicen, como Chacumbele, que él mismito se mató. Vuelve a lo que ibas a decir entonces, que estabas desarrollando. Bueno, en ese sentido, para concluir la idea, es decir, la incógnita sobre el resultado de las próximas elecciones es menor, porque al no haber una oposición que represente una alternativa para el votante, es muy probable, desde luego, que el bolivarianismo vuelva a obtener un gran respaldo y que aún en el caso de que no sea un respaldo avasallador, ese respaldo sea válido para conservar el poder. Fíjate que cuando la oposición aquí se ha abstenido, su abstención no ha sido notable, no ha sido demoledora, no ha sido avasalladora. Entonces, yo creo que es una mala estrategia, pero yo no puedo aconsejar a la oposición sobre sus estrategias, porque usualmente ellos inventan alguna que resulta a favor de las fuerzas progresistas, que a uno no se le ocurre si a mí la inventan. Sí, pero la pueden analizar, que es importante, ¿no? Ahora, el cerco del país, el cerco internacional es preocupante. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar ese cerco? Bueno. ¿Puede en su desarrollo culminar con un intento de invasión al país, por ejemplo? ¿O basta con el cerco económico, financiero? Evidentemente, evidentemente, primero, ¿basta con el cerco económico? Hasta ahora, aparentemente, no. Se ha empleado la mayor dureza contra Venezuela, se han retardado la inversión de fondos en el exterior, se han detenido cargamentos de suministros que vienen para Venezuela. Eso no ha redundado en la caída del gobierno. En segundo lugar, ¿puede eso concluir en una especie de condenatoria total? Chávez inició una diplomacia sumamente inteligente, multipolar, creó toda una cantidad de organismos internacionales. No es que mantengan su posición ni su vigencia, pero fíjate que eso nos ha salvado de condenatorias en una cantidad de oportunidades. La oposición ha hecho lo posible porque Venezuela se ha condenado en los organismos internacionales y siempre hay algún grupo de países que nos salva de esa condenatoria total. Pero en lo que importa más, que es la posibilidad de una invasión, es muy probable que gracias a esa inteligente política exterior del bolivarianismo no haya una invasión declarada, por lo menos del imperio. ¿Por qué? Eso contaría con un veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es lo más probable que Rusia y que China vetaran una intervención abierta. Ahora, eso no nos salva contra una intervención disimulada en el orden interno, lo que llaman una guerra de cuarta generación, unas guarimbas, o una intervención que se declare, que aparente ser un movimiento venezolano. Es decir, ese tipo de cosas que aparentan o se disfrazan como cuestiones de política interna las tenemos a resolver nosotros. Allí no nos va a salvar ni nos va a condenar el escenario internacional. Pasemos a otro tema. Ajá. El Petro. Ajá. Bueno, sobre el Petro hay que decir lo mismo que la constituyente. Es una ofensiva ya lanzada. Es decir, eso no lo va a detener nadie. Yo siempre he dicho que a la larga prácticamente todo el circulante va a ser también virtual. Ese es el primer elemento. Sin embargo, es oportuno tener algunas precauciones con relación al Petro. Es decir, que puede ser una cosa extraordinaria, pero también tiene algunos peligros y entonces prudentemente hay que evitarlos. Número uno, el Petro... ¿Cuál le reconoce bondades a la iniciativa? Bueno, una bondad que es un medio de pago. Es un medio de pago lanzado, pero habría algunos problemas que son accidentes. Primero, el Petro es de hecho una operación de crédito público. El Estado está emitiendo un título, un título virtual, respaldado con un pago a futuro de barriles de petróleo o de su equivalente, una divisa convertible, me imagino. Entonces, en primer lugar, hay eso. Es decir, tendría que tener todos los elementos de seguridad de las operaciones de crédito público. Dos, el Petro es la emisión de un signo monetario. Eso debería estar bajo control del Banco Central de Venezuela, según la Constitución actual, que todavía está vigente. Es decir, con todos los cuidados que tendría que haber con respecto a esos tres, el Petro, al implicar una entrega de barriles de petróleo, prácticamente es comprometer reservas, las reservas petroleras de Venezuela. Afortunadamente, la emisión va a ser por un sector limitado, pero podría ser que nuestra riqueza de hidrocarburos quedara de repente en manos de inversionistas extranjeros que uno no sabe quiénes son y que podrían, además, conjurarse para reclamarla toda de un solo golpe. Por otro lado, además, fíjate que el Petro, siendo un título con relación a un valor, aunque esté anclado artificialmente, puede ser objeto de manipulaciones. En la bolsa de Nueva York, tú tienes el trigo que puede tener un valor, pero si emites títulos con respecto a la compra, esos títulos pueden bajar o pueden subir independientemente del valor. Es decir, el valor de petróleo puede seguir valiendo tal, pero el título que lo representa puede valer menos. Eso se puede prestar a manipulaciones para adquirir Petro a la baja y después los fondos buitres podrían cobrarlo al 100%. Otro elemento importante a señalar, las primeras emisiones de Petro se están vendiendo con descuentos. Parece que son unos descuentos muy sustanciales. Según algunas fuentes, descuentos del 40% del valor y además se paga 10% al intermediario, al gestor de eso. Quiere decir que por un barril de petróleo que cuesta 60, más o menos, el Estado está recibiendo, de hecho, 30. Es decir, es una forma de vender petróleo por la mitad de su valor. Hay que ponerle atención a eso. Esos descuentos van a ser decrecientes, pero hay que tener una gran precaución con el monto de ellos. Porque podría... Y finalmente, hay el problema muy importante de la posibilidad, eso se puede evitar, de bicicletas cambiarias. Si un petro pudiera ser adquirido en Bolívar, se lo pueden vender en divisas, esas divisas se recambian en Bolívares multiplicándolas. Esos Bolívares, otra vez en Petro, otra vez en divisas. Y así habría una especie de moledora que aumentaría a cada vuelta la ganancia sin necesidad de que se invirtiera, de que se creara nada, etc. Entonces, hay que evitar, a través de una legislación muy eficaz, muy previsiva, el riesgo de ese tipo de especulaciones. ¿Qué mensaje le daría a todo el país en este momento? Un país que, ojo, ojo, está... hay sectores que están muy pesimistas, incluso preocupados por la suerte del país, hay sectores que actúan de buena fe y otros que simplemente es un sentimiento que tienen. Eso lo pudiéramos llamar la siembra del pesimismo en el país. Pero también hay fuerzas en el país que están sembrando optimismo y uno ve con optimismo muchas actividades importantes. Cómo se agrupa la gente, cómo trabaja, cómo no está dispuesta a irse del país. Sí. Bueno, yo estoy allí del lado del optimismo. Estamos en una situación difícil en gran parte debido a factores externos. Primero, ha habido un dumping del petróleo que llevó al petróleo como a 23 dólares el barril, el petróleo de nuestra cesta, pero resulta que ese dumping fracasó. Ya el petróleo ha vuelto a subir a más de 60 dólares por barril. Ya estamos casi en la magnitud inicial. En segundo lugar, estamos sobre la quinta parte de las reservas de hidrocarburos del mundo y es un mundo que funciona con hidrocarburos. Tenemos la llave del funcionamiento de la civilización contemporánea. Es decir, nos pueden amenazar, nos pueden poner la cara fea, nos pueden fastidiar, pero mientras mantengamos eso, nuestra posición es respetable y tenemos el futuro en nuestras manos, a menos que no nos volvamos locos. Fíjate tú, ya se ha pasado lo que llaman el pico de la producción petrolera. Los recursos naturales no son inagotables y algunos que no son renovables, como los hidrocarburos, pues llega un momento en que empieza a declinar la producción. Dentro de un poco tiempo, la producción petrolera va a empezar a declinar, va a empezar a declinar y cada vez va a exigir mayores costos para su producción. Eso va a valorizar enormemente los hidrocarburos de los que disponemos. Toda la agresión a Venezuela tiene que ver con eso. Es como la de un pistolero que nos está encañonando para que le cedamos nuestra fortuna y al lado un ideólogo para que vendamos a Venezuela por un plato de lentejas. No, Venezuela tiene en sus manos el futuro del mundo. No se han creado energías alternativas que puedan sustituir a los hidrocarburos. Entonces, tenemos que aguantar este tiempo de dureza. Tenemos que hacerlo con disciplina y entereza. Es decir, eso no vale para permitir que haya enriquecimientos ilícitos de una parte de la población a costa de esa crisis, que existan casos de corrupción impunes, etc. Pero tenemos que aguantar con entereza porque si resistimos tenemos la clave del funcionamiento del mundo durante las décadas inmediatas y no solo las inmediatas, las futuras. Vamos a ser decisivos. Entonces, eso es un panorama optimista. Nos va a traer agresiones y enemigos pero le abre a Venezuela la posibilidad de un futuro espléndido si sabemos organizarnos, resistir con entereza y disponer nuestro futuro con lógica y con disciplina. Por curiosidad, ¿qué estás escribiendo en este momento? Mira, acabo de terminar el segundo guión sobre la vida de Hugo Chávez Frías. No es un guión documental, son dos guiones, serán tres en total, sobre la existencia del pero son, tienen un ritmo narrativo ajustado a la historia pero de tal manera que se puedan ver. Incluso, por cierto, que eres actor y protagonista en uno de los guiones allí en una serie de decisivos roles que tuviste en la historia contemporánea de Venezuela y mi amigo Alí Rodríguez también está allí en... Vamos a ver si los convencemos de que actúe en sus propios papeles o se consigue un actor. Entonces, bueno, tengo eso, estoy escribiendo una novela sobre la inteligencia artificial, otra de micro relatos, estoy con un proyecto mega de más de 2.000 páginas sobre la historia de la cultura de Venezuela, acabo de terminar y publicar el verdadero venezolano Mapa de la Identidad Nacional sobre ese tema tan incógnito ¿Qué somos? Bueno, ya ese libro está en la calle y sigo produciendo cosas hasta que me paren. Felicito, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales. Los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy Y ahora los confidenciales. Pero antes veamos este video con una canción sobre el diálogo compuesta y cantada por el excelente cantautor venezolano Edgar Quintero grabada cuando Chávez siendo yo vicepresidente ejecutivo de la República me encargó reunirme con distintas personalidades. Entre ellas estuvo el expresidente norteamericano Jimmy Carter. Caminar hacia el mañana por el sendero del devenir Construir un país grande país hermanos patriarca de amor de amor y al hogar es el sendero que alumbra el pueblo y su porvenir así es el camino 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 escuchar la voz del hombre que ama a sus hijos que quiere que quiere paz navegar con armonía entendimiento y con corazón y al hogar y al hogar es el sendero que alumbra el pueblo y su porvenir así es el camino así es el camino así es el camino y sembrar semillas sobre que ama a su pueblo que niega el amor levantar nuestras miradas pero es todo lleno de paz y al hogar es el sendero que alumbra el pueblo y su porvenir así es el camino así es el camino y ahora los confidenciales para algunos observadores y analistas políticos está claro que el gobierno norteamericano se mueve para aplicar medidas cada día más extremas contra Venezuela punto clave de la estrategia ha sido impedir que la oposición suscriba un acuerdo de diálogo como ocurrió en la República Dominicana este logro conduce según los análisis que se hacen a que el hecho pueda influir en la extensión de la oposición en las elecciones del 22 de abril y para dejar abierta la puerta para el desenlace final que sería el golpe militar para el cual existe un trabajo en el seno de la fuerza armada nacional bolivariana o la invasión del territorio nacional por una fuerza armada multinacional en los medios donde se realizan los análisis sobre las salidas a la situación del país se designan pocas probabilidades a un golpe militar interno dado el grado de politización de la institución castrense venezolana en la actualidad a la fortaleza de los altos mandos y su cohesión y a la identificación que hoy existe entre el pueblo y la fuerza armada nacional bolivariana en cuanto a la conformación de una fuerza armada multinacional con participación y dirección norteamericana integrada por efectivos españoles colombianos argentinos y otros se considera imposible semejante conformación por la reacción mundial en contra y por el rechazo que el hecho provocaría dentro de las naciones participantes en el caso de que la oposición decida participar en los comicios del 22 de abril la división interna sería un obstáculo de gran magnitud ya está dividida la oposición un sector va a participar y otro sector se va a abstener arribar a un método para escoger el candidato unitario implica un trabajo complicado tanto para la fórmula del conceso como de las primarias esta última tiene escasas posibilidades dado lo avanzado del tiempo y entre los posibles candidatos los disponibles serían muy pocos tan solo los de partido ya que los independientes no quieren ir al sacrificio como es el caso de Lorenzo Mendoza la experiencia de la llamada OLP fue expresión de una política frustrada se aplicó con criterio represivo que desnaturalizó el papel de la policía y ocasionó atropellos en diversos sitios del país asesinatos de personas inocentes y masacres como la de Barlovento esas operaciones fueron finalmente suspendidas por la reacción que hubo en el país en su contra pero ahora reaparece un nuevo organismo policial fuerza de acciones especiales FAES adscrita a la policía nacional bolivariana que está actuando en los barrios populares con efectivos uniformados de negro y dotados con sofisticado equipo de combate ya está realizando acciones que provocan reacciones populares adversas José Alejandro Rojas ex vicepresidente de PDVSA y ex ministro de finanzas aparece vinculado en el caso Ponzi en el cual Francisco Villaramendi utilizó dineros de inversionistas en un esquema de negocio piramidal con el que generó pérdidas de más de 500 millones de dólares de ese total el 90% aproximadamente 486 millones de dólares pertenecían a fondos de pensiones de los trabajadores de PDVSA Confidencial al cierre Interlace Ficha técnica 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 7 de febrero al 21 de febrero 2018 Resultados ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la convocatoria a celebrar elecciones presidenciales adelantadas para el próximo 22 de abril del 2018? 65% de los venezolanos consultados está de acuerdo mientras que el 32% está en desacuerdo no sabe no responde 3% ¿Y qué tan dispuesto estaría usted a ir a votar en esas elecciones presidenciales adelantadas? Definitivamente iría a votar probablemente iría a votar definitivamente no iría a votar votar o probablemente no iría a votar 64% definitivamente votará 14% probablemente votará 11% definitivamente no votará 9% probablemente no votará 2% no sabe no contesta ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la oposición venezolana participe con su candidato presidencial en las elecciones presidenciales del próximo 22 de abril? 71% de acuerdo 26% está en desacuerdo 3% no sabe no responde hasta aquí el programa de hoy me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Telev 2% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 3% 3%